...es un gusto conocerla y estar interactuando con ustedes, mis estudiantes, complacidos de leer su obra. Mucho gusto. Encantada profesora. Buenas días, la novela es muy de las hombres y quisiera saber por qué o en quién se inspiró en algún suceso de la vida real esta novela. No, esa novela es ficción. Y yo quiero hacer una aclaración. Esta novela fue revisada por Meduca, por el Departamento de Currículum y aprobada por ellas. Y lo que sale en esa novela es ficción. No tienen ustedes que hacer ninguna de esas prácticas ni nada por el estilo. Siga la otra pregunta. ¿Por qué la gistana odiaba tanto al abuelo de Mario? Perdón, hazte un poquito más hacia acá. ¿Por qué la gistana odiaba tanto al abuelo de Mario? ¿Por qué ese es parte del argumento? ¿Por qué ella era vengativa? Ese es parte del argumento. La trama se va desarrollando así porque él no la llama aparente. Bueno, ¿habrá una segunda parte de la novela? Posiblemente. Cuando la novela tiene finales abiertos, tú no ves que ellas guardan un espejo, el espejo, en el sótano. Entonces eso indica que cuando se saque el espejo puede venir una segunda parte. ¿Considera usted que hay vida después de la muerte? Que existe vida. Yo creo que sí. Yo creo que estamos en otra dimensión y que somos, nuestra alma es inmortal y nuestra alma va a vivir para siempre. Buenos días, mi nombre es Joan Rodríguez del Océano Tecnología II. Mi pregunta es que, ¿en qué año se va a ser relata la historia? ¿En el 2018, 2019? No, esa novela fue hace como tres años. Entonces fue finales como el 2015. O sea que eso fue, se fue desenvolviendo durante el proceso de la inscripción o en el año o ya era de anticipación. No, eso tú vas haciendo la trama de la novela y entonces la novela la desarrollas en un tiempo puede, pero puede ser de tiempo anterior. Ok, muchas gracias, que pasen buenos días. Igualmente. Muy buenos días, mi nombre es Ashley Vargas Negra, curso Turismo II, sexto año. Le tengo tres preguntas. La primera es, ¿cuál es el motivo, qué la motivó a usted a escribir esta novela? La novela, me motivó un niño de 10 años que me pidió, me dijo que hiciera una novela de miedo. Entonces por eso yo le hice la novela para el niño. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo trabajó en esta novela? Nueve meses, pero yo escribo todos los días menos el domingo que dedico al descanso. ¿Qué lección transmite esta novela? Que el amor no termina con la muerte. Que mientras tú recuerdes a una persona, esa persona vive en tu corazón. Y para comunicarse con ella, lo puedes hacer en oración. En una oración, dejaste de decirle algo, tú puedes orar por esa persona y decirle eso que no le pudiste decir. Ok, muchas gracias. Cómo no, buenas preguntas. Buenas, mi nombre es Johanny, soy de Doceavo Ciencias. Mi pregunta es, ¿qué papel juega el miedo en su novela? ¿Qué papel juega? El miedo en su novela. El miedo. Hay dos miedos ahí. El miedo a la muerte y el miedo a la soledad. Esos son los dos miedos que juega la novela. Entonces están esos dos miedos latentes. Miedo a la soledad y miedo a la muerte. Papel, gracias. Vale, el miedo. Buenos días, nuevamente soy yo. ¿En qué usted se basa en hacer esta novela? O sea, ya comentó que le pidió a un niño que hiciera una novela de terror. Pero lo que me interesa es, o sea, en qué usted se basa. O sea, ya dijo que es ficción. Pero, o sea, ¿qué inspiración usted buscó para ejecutar este... Llegó, la inspiración llegó. Porque cuando yo llegué a mi casa pensando en la novela de miedo, yo oí como un murmullo. Porque el miedo te hace ver cosas. Y cuando abrí la puerta, yo tengo un espejo. Y en el espejo vi la imagen de la portada. Ah, ok. Muchas gracias. Cómo no. Bueno, ¿a qué se dio el título de la obra? Cuando yo llegué a la casa, se oía un murmullo. Y vi una sombra. Por eso el murmullo de la sombra. Al murmullo que yo oí y a la sombra. Si usted dice que el amor vive en nuestros corazones, ¿por qué ellas minas se enamoró tan rápido? Perdón, no te escucho. Si usted dice que el amor vive en nuestros corazones, ¿por qué ellas minas se enamoró tan rápido? Ella no se enamoró. Ella cometió lo que llamamos desliz. Porque ella se sentía sola. Y sentía que Julio la apoyaba en ese momento. Y somos humanos y en cualquier momento podemos equivocarnos. Rápidamente, dígame. ¿Cuál es el mensaje central de esta novela? El mensaje central de la novela es que las personas no mueren si tú las recuerdas. Cuando tú recuerdas a una persona, ella vuelve como si estuviera viva porque está en tu corazón. Así que solo mueren los que se les olvida. Si tú olvidas a una persona, ya esa persona murió. Gracias. Buenas. 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 ¿Usted cree en la vida después de la muerte? Sí, porque nuestra alma es inmortal. ¿Ya terminaron las preguntas que la persona despide el grupo, sino que se agilicen más? No va a ser las preguntas que le hay que pedir en tu vida. Si no hay trabajo, no hay trabajo por razón. Esa es la chica. Que no tenemos moros. ¿Cuál es el objetivo nuestro de ponerlos a leer a ellos una obra literaria? Mire, los profesores ponen a leer porque esa es la forma como ustedes van a adquirir un pensamiento crítico. Van a mejorar su redacción, su expresión verbal, no solo su redacción escrita. Y entonces es importante que ustedes leen porque a la hora de que ustedes van a una entrevista de trabajo, si no son lectores, no van a pasar la prueba, aunque sean académicamente competentes, porque no saben expresar su palabra, su pensamiento. Por eso es que la lectura es tan importante y la literatura te enseña a ser empático. La literatura te enseña a sentir por el otro, a ser solidario. Y muchas veces a evitar problemas, porque tú dices, eso que le pasó al personaje, no quiero que me pase a mí. Entonces tú reflexionas y cada vez que tú cierras un libro y tú reflexionas, tú aprendes algo. Podría decirle usted a ellos, ¿qué características debe tener un escritor? Miren, el escritor en primera instancia tiene que ser lector. No puede haber escritor sin lector. Tiene que hacer investigaciones, tiene que hacer entrevistas, tiene que ser persistente, tener una disciplina de escribir todos los días, contestarle a sus lectores. Yo le contesto a mis lectores, lo único que no le hago tareas, porque a veces me mandan hasta 15 preguntas y yo te digo, ¿esto qué es? Yo no le voy a quitar el privilegio de aprender. Entonces eso es bien importante. La diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura. Por eso jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque depende. Busquen los peores estudiantes y son los que no leen. Busquen las personas desempleadas, son las que no leen. Entonces, ¿quieren tener éxito en la vida? A leer, jóvenes. ¿Considera usted que hay futuro en esta generación que tenemos ahora, de esta generación a la cual se le llama Millennial? ¿Habrá futuro en la escritura o la literatura de Panamá con estos jóvenes? Si hay futuro, si sueltan un poco el chat y leen y tratan de escribir, porque para qué el chat, qué calor, está lloviendo, qué pereza, qué constructivo tiene eso. Entonces, si ustedes cuentan por un momentito ese chat, comienzan a leer y después hacen una reseña, la pueden publicar en Siembra de Lectores, que es un círculo de lectura virtual que yo tengo más de 6,000 lectores. Pueden hacer recomendación de un libro, entonces ahí ustedes construyen su futuro. ¿Puede decirle usted a ellos cuántas obras ha escrito usted? Yo he escrito 22 novelas, pero para que tengan una idea en la dedicación que yo tengo a la lectura, yo me leo entre 12 y 15 libros por mes. Yo leo más de 150 libros al año. Porque yo soy una persona que me dedico a la lectura. O sea que ellos en un año escolar deberían leer aproximadamente cuántos libros, novelas. Yo les voy a decir lo que nos hacía el profesor de nosotros. Nos ponía todos los meses una novela. Nos ponía una poesía y hacer un ensayo sobre la novela. Nosotros leíamos por lo menos nueve novelas al año. ¿Qué la motivó usted entonces a ser escritora? Mi profesor de tercer año de español que me hizo amar la literatura, el profesor Roberto Carrizo. Por él yo soy escritora. ¿Cuál es su profesión? Yo trabajé 25 años en mercadeo, pero yo amaba la lectura y mientras trabajaba siempre leía muchísimo. Nunca me alejé de la lectura. O sea que podemos tener cualquier profesión siempre y cuando nos guste la literatura y querramos ser escritores. Eso no tiene nada que ver con la profesión de la cual hayamos estudiado. Para nada, profesora. Y usted lo ha expresado muy bien. No importa. Hay médicos que son escritores. Entonces, no importa cuán sea tu profesión. Si tú eres lector, tú puedes ser escritor. Muy bien. Entonces, muchas gracias por haber cumplido usted con nosotros y los estudiantes también. Y yo quiero decirles un mensaje final a los estudiantes. Mi estado de salud no me permite ir hasta allá. Pero yo sé tanto de tecnología como ustedes. De tecnología yo soy milenial. Y estoy a la distancia de un clip. Un clip y ahí estoy yo. Es una recomendación para la profesora. Cuando pongo una obra mía, haga un conversatorio primero para que ellos resuelvan todas las dudas y ganen excelentes calificaciones. Y jóvenes a leer. Muchas gracias. Vámonos a usted. Hay otra pregunta. Ok. Ya para finalizar, aquí los estudiantes tienen una interrogante respecto a usted misma. ¿Cuál es su opinión personal al respecto de la misma obra que usted escribe? Ellos quisieran saber algo al respecto. De las obras que escribo. Correcto. Mire, el escritor, para el escritor, cada obra que escribe es su hijo. Entonces, todas las obras para mí son importantes. Las quiero muchísimo como si fueran mis hijos. Pero para mí la más querida de todos es Vida de Compromiso. Que no solo le hago un homenaje a mi madre como educadora, sino a todos los educadores que son formadores de los hombres y mujeres del mañana. Para mí esa obra, Vida de Compromiso, es la joya de la corona y yo se las recomiendo. Correcto. Gracias. Entonces, con esto despedimos esta interesante videoconferencia. Le damos las más encarecidas gracias, ¿verdad? Gracias por haber escogido este tiempo y habernos dedicado a nosotros, los estudiantes y profesores de español de la Escuela Secundaria de Puerto Armoya. Así que le deseamos éxitos en su vida futura y que tenga una mejoría en su salud. Miren, yo vengo de una feria del libro, 12 horas diarias y el sábado 13 horas y hoy era mi día de descanso. Pero yo no podía dejar de cumplirles a ustedes, porque para mí ustedes son tan importantes como todos mis lectores. Yo soy del interior y yo siento predilección por las personas del interior. Así que en mí yo quiero que vean no solo a su escritora, a su amiga. Muchas gracias. Gracias a usted.